Ya tenemos la medida, 22 doblamos. Allí ya tenemos doblado en L, 22 centímetros. Y así les tiene que quedar la punta para poder atar bien, sin ningún problema. Ahora vamos a probarlo. Y ahí estamos. Excelente. Ahí tienen ahora el tutorial de cómo hacer un tortolo. Un excelente material para la construcción.